Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta de estar aquí una vez más con ustedes. Para los que no me conocen y ven por primera vez este video, mi nombre es Fiore y hoy les tengo una receta que estoy segurísima les va a encantar. Para que a ustedes de repente no les ha quedado en su casa un pancito, eso es de hamburguesa, o de repente tuvieron una parrillada o cualquier cosa que de la nada tienen estos panes. Miren, estos panes, les voy a enseñar. Estos panes, miren, estos panes de hamburguesa, con estos panes vamos a hacer estas pizzas. Voy a hacer unas pisitas a los tres quesos, imagínense, demasiado ricas, de verdad, ya no puedo más, así que comencemos con este video. Para hacer nuestras pisitas vamos a utilizar pan de hamburguesa, queso mozzarella, blue cheese, queso cheddar, ketchup, orégano y una pizca de sal. Van a cortar el pan de hamburguesa por la mitad y cada una de estas partes las van a utilizar como la masa de la pizza. Van a hacer todas las que ustedes quieran y de ahí vamos a comenzar poniéndole el ketchup. Van a ponerle bastante ketchup para que sean más jugositas y más ricas, de ahí le vamos a agregar sal, obviamente, un poco de orégano, y comenzamos a ponerle todo el queso. Le van a poner trocitos de queso cheddar para comenzar y después le vamos a poner unas pizcas de blue cheese, acuérdense que es un queso un poco fuerte, así que no exageren tanto con este queso. Y para terminar le vamos a poner el queso mozzarella que va a quedar buenísimo, va a hacer que se derrita todo, van a ver cómo se derretir y va a quedar esto delito. Y están listas nuestras pisitas para meterlas al horno. Bien, chicas, aquí ya tenemos el horno. Yo tengo este horno acá, que son esos horno que son eléctricos y que en verdad sirven un montón para todo este tipo de pisitas, pancitos y tipo de cosas así rápidas. Bueno, también tienen el horno de su cocina, así que también podrían utilizarlo en eso, pero yo les voy a enseñar en este momento cómo utilizar eso, que es muy parecido al horno de cocina, pero les recomiendo este tipo de horno. Bien, en la primera parte tenemos el timer. A estas pisitas le vamos a poner unos 20 minutos y lo van a ir chequeando. Igual siempre chequeen, porque nunca se confíen, ¿ok? De ahí tenemos para que se prenda la parte de arriba resistencia, la parte de abajo, si se quiere es que caliente la parte de abajo, si quieres que caliente la parte de arriba, las dos partes. En este caso yo le voy a poner las dos partes, pero si ustedes quieren le pueden poner la parte de abajo y ahí después la parte de arriba casi al final para que ya se derrita el queso. A mí me gusta para que se pueda hacer bien crocantitas. Y bueno, este tipo de masa es gruesa, así que igual va a quedar un poco crocante, pero un poco suavecita también. Y le voy a poner 160 grados. Ustedes, yo en verdad les recomiendo que pongan entre 150 y 160, porque en verdad si le ponen más se pueden quemar, igual como les dije siempre tienen que chequear. Así que espero que este tipi-tip les sirva y ahora vamos a meter nuestras pisitas. Una vez que estén listas nuestras pisitas, vamos a sacarlas del horno con mucho cuidado y a comer. ¿Y qué tal? Les encantó, ¿verdad? Están deliciosas realmente para chuparse los dedos. A mí me fascinaron y a mi esposa Honcho le encantó, realmente. Todo el día ahora me pide pisitas. En verdad, creo que les aseguro que cualquier persona que pruebe sus pisitas de tres quesos van a quedar encantados. Y este que tenga el pancito, sí, les juro que hace que sean mucho más especiales y más ricas. Y de hecho es algo que lo hacemos, han visto, lo he hecho súper rápido y ustedes también lo van a poder hacer. Así que ya saben, si les gustó este video, danle like, compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook y todas las redes sociales que ustedes quieran. Sí, ya saben que no se olviden, obviamente, de suscribirse a mi canal. A ver, aquí abajo se pueden suscribir. O aquí, aquí, aquí. Y en verdad es gratis, así que háganlo para que así ustedes sean los primeritos en ver mis videos. Ya saben que pueden compartirme si hacen esta receta con el hashtag mepongocosasimerita. Y también cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. Ya saben que martes y domingos. Domingos y martes, martes y domingos. Bueno, ya saben. Y nos vemos la otra semana. Un beso. Y les dejo, obviamente, un corazón lleno de mamá. ¿Estás comiendo mi piso? ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Buenas. Bueno, mamá. Él siempre se come las pisas.